Carlos Neto y Titino, cabrón. ¿Carlos Neto? Eran unos mímicos. Mímicos. ¿El chiste más chingón que tenían ellos? Uno de un gangoso. No, era de que... Mímicos. Neto era enojón y Titino era el niño. Entonces Titino le dice a Neto. Ahora sí. Ahora sí. Gracias por lo que querías. ¿Ya llegó tu hermano? No, el tuyo. Hasta se parecen. Vámonos. ¿Qué se me hacen? Mírenlo. Mírenlo, ahí está. La misma cara de Rómulo. Buenas tardes, señor Don Romulito. Qué bonito es que es.